Compamica, ¿cómo ha estado? ¿Qué ha dicho ya? Oiga, mire, quiero que toquen puras pa' bailar, por favor, es mi boda y quiero que toda mi gente se la pase machina. Oye, mire, están todos bailando allá. Claro que sí, claro que sí, estamos a tocar pura cumbe pa' que baile toda la gente. Claro, con mucho gusto, ya. Pura cumbe, compamica, por favor, ambiente, así como ustedes saben. Ahí le encargo, por favor. Sí, 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 ya se la sabe que sí. No se preocupe, todo va a salir muy bien. Oiga, pa' que toquen las cuatro milpas. Oiga, mire, lo que pasa es que está bailando la gente y están con cumbias y eso. Ahorita que terminamos cumbias, le vamos a tocar su canción. ¿Qué le parece, oiga? No, la quiero ya. Lo que pasa es que el novio me encargo mucho que tocaramos cumbias, oiga, puro, puro, puro movimiento, pues, pa' que baile toda la gente y eso de ambiente. Me lo encargo mucho, obvio. Y toquenla de una vez. Yo soy el papá de la novia. Yo estoy pagando. Toquenla de cuatro milpas. Aquí lo voy a esperar. Ah, usted es el papá de la novia. Bueno, bueno, oiga. Muy bien. Pues ahorita, ahorita de chamo. Compamica, ¿a qué no le dije? Que pura pa' bailar, por favor. ¿Qué es esa música guada que está tocando, oiga? La gente, ire. Se le fue a sentar a toda la gente y se va a venir de la fiesta. ¿Qué está pasando con usted? ¿Qué no le encargue mucho de eso, oiga? Oiga, lo que pasa es que vino ya un señor que nos dijo que era el papá de la novia y que tocaramos esa canción, oiga. Yo quería esa canción, oiga. ¿Y por qué hago, oiga? Yo le dije que estaban bailando ya. No, no, no. Yo soy el novio, oiga. Por favor. No, ma. Mi suegro, oiga. Siempre la misma con ese don, oiga. Hágame caso, por favor. Sí, pero me dijo que era el papá de la novia, oiga. O sea, que era su suegro, que era el señor, no sé qué onda. ¿Qué es la diabla? La diabla. Oye, el otro. ¿Habla, la diabla? ¿Ojalá? La diabla. No, muchachos, no sale. ¿Cómo anda nosotros? Hombre, compa, me que me aguadearon toda la fiesta con esa canción, esa guazo, oiga. Es más, no, no le voy a pagar, oiga, no tocan bien feo, no ponen ambiente, nada. Ahí, ahí nos vemos. ¡Gracias!